¿Qué pasa con el bariloche? Es un pato con pico, que especie es esa Parece el de Kevin de App Este es el famoso centro cívico Miren, tienen el perro San Bernardo Señora, no me lo traiga porque me debilito No lo traiga, por favor Cineografía, chicos Cream white flowers Ese me da un poquito de miedo Ahora estamos en el Yao Yao o algo así Si no me equivoco Acabamos de subir varias escaleras Para este mirador Que es bastante alto Bueno Miren la vista A ver si no me caigo Miren la vista que hay Me encanta el cosito que hace el agua Me parece que hay brillo Me parece como un efecto de prequel Prequel, prequel Que o mierda se llame Miren ahí es la isla donde quedó Tini Y León la fue a salvar Dios mío ¿Candela? Nada bueno ¿Cuándo te ha pasado tu experiencia? ¿En qué? ¿En la sobra? La verdad que, bueno Ha sido una experiencia muy gratificante Lo trasté muy bien No mentira Creo que nunca vieron Mis ojos creo que nunca vieron algo tan lindo Como los paisajes que vi acá Y no creo que nada se le pueda Aselejar ¿Está Olson? ¿Está Olson? ¿Está? Jessica, por favor Te necesitamos saber las últimas novedades de Christopher Bueno, estamos caminando al lado de la ruta Porque no sé Porque no quieren usar el auto No sé qué les pasa Pero bueno Tenemos que ir caminando hasta no sé dónde Creo que vamos a almorzar acá Caminar está bueno Pero por un ratito Después ya no te gusta más No Hace calor encima Subimos todas estas escaleras Y ni les cuento Este es mi plato de papa Papa con papa No se va a escuchar una mierda Pero estamos volviendo otra vez Caminando otra vez Vamos a buscar el auto Porque acabamos de salir de almorzar Pero creo que son las 3 de la tarde Hola Liz Bueno Recién salimos de almorzar Y ahora estamos en este bosque Que es el bosque de folclore No mentira No sé cómo se llama ¿Cómo se llama bosque? ¿De...? ¿De...? ¿De... 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 Acompáñennos? Síganme cámara A la que se va a hacer un tour guiado por el bosque Tenemos primero los árboles Árboles prematuros Segurados ojos del hambre Cadnys Everdeen everybody La verdad este lugar es inmenso Y es re silencioso O sea, si haces silencio Paz mental Supongo que debe venir más gente atrás Pero... Pero no hay nadie Así que... Un puma Te empujo, ¿sabés lo divertido que a veces? ¿Qué? ¿O sea que estamos caminando dentro de una montaña? Te llega a caer ese tronco encima y no la contás Es un árbol que está tirado porque se cayó Oh my Jesus Acá encontramos un banco Este es el bosque de las arrayanes Que son esos árboles naranjosos Que según mi mamá si los abrazaste a qué? Energía Suerte Suerte Dame 25 arrayanes Bueno, acabamos de ver el lago escondido Y realmente está escondido en el medio de este bosque Pero es así el muellecito Y está lleno de gente Entonces me cago en la caminata del lago Estamos muy cansados Porque algo que no dije es que Volvimos a entrar a otro bosque para ver el lago escondido Que es este que está acá No quiero ser ortiga Pero no recomendaría venir al lago escondido Porque claramente está escondido Y encima no hay nada Un muelle y un lago Que... Hay mejores, ok? Hay mejores El camino no está feo Pero es cansador Se lo hiciste dos veces Finalmente salimos Estoy bastante bien Arre Bueno, ahora nos vamos a ir a merendar Voy a ir a merendar Porque vamos, no sé Está noticiendo ya Y son las 8.35 ¿Qué diablos está haciendo? Me botella en frente de un auto Cheeek Jessica Olson Jessica Olson Por favor, dinos las Las verdades que tienes con Christopher Wilder Bueno, un capítulo más De yo haciéndome el maquillaje En el auto Una vez sola me maquillé en la casa, ok? Acá tengo algunos productos Estamos por ir a comer Por suerte el auto está desestacionado Entonces es más fácil No lo hago con sombra Entonces la cosa escrosa que hago Se comía toda la sombra Y acá tenemos la sombrita A ver si entendemos una cosa Si tienes un hijo Que te está pidiendo el chupete Se lo das Se lo das Creo que finalmente se cayó O sea, tuvo que Hizo todo esto para que yo me levante Ay, Dios Bueno, hoy nos levantamos más tarde de lo normal Porque hoy queríamos dormir un poco Acabo de terminar mi maquillaje Necesitamos parir Estoy agarrando todo lo que necesito para llevarme Esta es la parte donde más corro Porque suelo olvidarme cosas Entonces como que trato de Prestar atención a lo que estoy haciendo Y no olvidarme nada Ya arrancamos viaje No sé dónde estamos yendo Ahora veremos Estamos yendo a la cascada de los duendes Esperamos ver duendes en una cascada Porque si no, no tendría sentido Otra vez estamos en un bosque caminando Y cuando entramos un señor dijo que estuvo como dos horas caminando Yo no sé si estaba haciendo un chiste o Pero se lo veía re cansado Entonces me hizo dudar Duración 45 minutos Acá dice cascada de los duendes Nos levantaron diciéndonos que íbamos a ir al centro Y bueno A comprar chocolate Nada que ver No pasó Miren acá está el letrero Miren acá está el letrero Dice cascada de los duendes para allá Miradarlo Che pero está todo apuntando para allá Está medio mal apuntando Porque me hace pensar que hay que cruzar el puente Nada que ver Yo espero Dos cosas Primero que el viaje no sea muy largo Encima nos está persiguiendo un perro Porque tenemos pollo en la mochila Si literal nos está persiguiendo Nos está persiguiendo La caminata no sea muy larga Y que la cascada valga la pena Me siento como en esa canción literal Are we out of the fucking woods? No Escucho cascada Estoy escuchando un sonido a cascada Ya me dio calor Ahí la estoy viendo miren Pero no veo No veo duendes No hay duendes que hacen de la cascada Hay un montón de gente que envergüenza Miren ahí está la cascada De los duendes Hay dos Ponele Estoy en el medio del bosque O de la selva diría yo Porque está lleno de criaturas feroces Que me quieren comer En el bosque La selva dice La puta madre Estamos volviendo De almorzar Almorzamos acá en la selva Digo bosque Ni siquiera hice la digestión O sea Te poné un sándwich acá Hay pumas acá Grite fuerte Lo ataca defiéndase agresivamente No era que no había pumas Claro Tipo si te encontrás un pumas Esto Si lo ataca Defiéndase agresivamente Ya me morí boludo Si me ataca un pumas What the fuck No sabía que había pumas acá Me estoy yendo ya mismo Me estoy yendo por donde llegué Nosotras Hace demasiado calor No tanto como en Buenos Aires Es insoportable Pero hay mucho sol Bueno Entonces es algo de bañarme Y vinimos hasta acá Para ver si Debemos salir la luna Porque hoy hay luna llena Vinimos a ver la luna Y ya había salido La estábamos esperando Y ya salió Pero no se ve Estamos volviendo A la casa Son las 9 Por eso les digo Recién ahora Salió tipo El atardecer Y vinimos a comprar Helados Y vinimos a comprar El último helado Con un Ay la puta Hoy fue un día muy extenso Como todos los días Desde que estoy acá Porque la verdad Es increíble Todos los lugares que recorrimos En tan poco tiempo Hay una remera ahí Que me molesta Pero bueno Nada En cuestión Hace un rato Bueno Hicimos lo de siempre Fuimos a la pile Después de la pile Me fui a bañar Y bueno Fuimos a ver la luna No estaba Y recién fuimos a comprar helado Pero Te vamos a comer Después De comer Porque todavía no seríamos Fue un día muy extenso Y entre todas las cosas Que hicimos Tuve un pequeño accidente Lo estoy diciendo riéndome Pero la verdad Estuve todo el día así O sea venía así Y de repente Porque básicamente En un momento Estábamos bajando No me acuerdo Como se llamaba el lugar Pero fuimos a un cerro Que al final No subimos Pero o sea Fuimos a ver Que onda Y cuando bajé El auto Se me cae la cámara Así Pac Arriba del piso De roca ¿Me entiendes? O sea Se me cae la cámara La levanto Y yo Tomo un suspiro Digo bueno Porque la cámara Estaba cerrada ¿Ok? Estaba Estaba prendida Y digo bueno La prendo Para ver Que onda Y yo supuse Que iba a funcionar Como siempre Que algo se me cae Y cuando la prendí Abrió el lente Y hizo Y se trabó O sea Se quedó trabado Abierto Y encima Se empezó a abrir más Yo no sé Si lo toqué Si alguien de mi familia Lo tocó O se quedó trabado Y se abrió solo Cuestión que quedó La cámara de fotos O sea La cámara con la que Yo estaba grabando Mis videos Y con la que Saco fotos Siempre que me voy a viajar Saco fotos con esa cámara Se quedó Tipo Trabada Con el lente salido Para afuera ¿Me entiendes? No es que se quedó apagada Y no prende No Se quedó Encima Lo peor de todo es que Esa cámara es mi hermana No es mía ¿Me entiendes? O sea Peor Cuando te pasa eso Con algo Que no es de tu pertenencia No estuve Muy contenta Y de humor Para grabar Durante el día Porque fue horrible Y todavía no podemos Solucionarlo Nos pusimos a ver en Google Formas de Y a un montón de gente Le pasó Que eso es lo más gracioso También O sea Mis videos Son una mezcla de formatos Yo me vuelvo loca Cuando edito Porque grabo con cualquier cosa Que encuentro en mi casa Así que Probablemente sea un asco La mezcla de formatos Encima de los audios Porque no se escucha lo mismo El celular Que la cámara Entonces Perdón El pelo acá me queda muy suave Tipo Muy las No está lacio Pero No me queda inflado Como en buenos aires Voy a comer Peace out Vamos a comer fideos Yay Amo los fideos Láminas de queso Porque no hay rallador Disgusting Contanos Que pediste Crema Oreo Chocolate Dulce de leche Y La crema del pirata Que es La crema del pirata El cariño Hoy sonras con Antoque de ron Y limón Si no te gusta limón Desuscribite Precate los cigares Comenten cuál es su leado Favorito Mentira No tengo comentarios Leche Copyright Pero en el capítulo de hoy De películas de Disney Estaban pasando Red School Musical Y justo llega el final O sea Ya sabemos primero Que soy fan de Disney Se dieron cuenta Pero además Soy fan de Red School Musical Let's rock and roll And just let go It'll be the night Música 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 Gracias por ver el video.